bienvenido a todos a Larsports y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en este caso vamos a estar analizando la primer lista de la selección argentina de fútbol al mando del nuevo técnico Jorge Sampaoli los invito a todos a que en la caja de los comentarios me dejen su opinión con respecto a los nombres que aparecen en la siguiente lista si creen que algún jugador está de más o si falta algún otro empezando por el arco lo tenemos a Sergio Chiquito Romero el arquero del Manchester United viene de tener su mejor temporada en mucho tiempo en su club si bien no es titular indiscutido ni mucho menos ya que corre atrás del español David De Gea supo ganarse su lugar y José Mourinho decidió darle minutos en una competencia internacional como lo es la Europa League consagrándose campeón en dicha competencia recibió sólo cuatro goles disputó 12 partidos y logró 32 atajadas lo que le da una efectividad del 89% el otro arquero es Nahuel Guzmán el jugador de Tigres de México tuvo una destacada actuación a lo largo de la temporada en la que recibió 27 goles en 37 partidos pero se vio manchada por los errores en la final de la lidilla de clausura contra Chivas errores que terminaron dándole la copa al conjunto dirigido por Matías Almeida el último arquero de esta lista es Jerónimo Rulli el arquero surgido de estudiantes de la plata que hoy en día se encuentra en la Real Sociedad es una de las máximas figuras del conjunto de San Sebastián realizando varias actuaciones destacadas en partidos importantes estas actuaciones llevaron al Manchester City al interesarse en él pero el arquero nacido en la plata rechazó dicha oferta ya que su idea es afirmarse como uno de los tres arqueros que irán a Rusia y disputar la copa del mundo del 2018 y para eso necesita continuidad dentro de la cancha el jugador de 25 años finalizó la temporada con 44 juegos disputados 63 goles en contra y 186 paradas en la línea defensiva nos encontramos con el primer nombre Federico Facio el defensor cuyo pase pertenece al Tottenham pero se encuentra actualmente en la Roma fue convocado a la selección por la lesión de Javier Mascherano en la final de la copa del rey otra de las opciones que se barajó fue la del central de defensa y justicia Alexander Barbosa dirigido por Sebastián Begacheche o Becacese ex técnico de Florencio Varela el ex Ferro y Sevilla no juegan la selección desde 2014 en la que Gerardo Martino lo convocó para jugar un amistoso contra Croacia el defensor de 30 años tuvo una buena temporada en la que disputó 44 partidos y anotó cuatro goles otro de los nombres en esta lista es Nicolás Otamendi el defensor del Manchester City tuvo una temporada acorde a la de su equipo regular en la que la defensa del equipo dirigido por Pep Guardiola sufrió más de la cuenta a pesar de esto fue catalogado por el sitio web como el central mejor valorado de la Premier League y el segundo mejor jugador de los citizens se habla de una posible salida si es que el técnico decide renovar la línea defensiva aunque para mí estuvo mala compañía de una defensa debido a las lesiones de Vincent Kompany y los flojos rendimientos de Alexander Kolarov y John Stones el ex jugador de Vélez finalizó la temporada con un total de 43 partidos jugados y un solo gol la primera sorpresa en esta lista la da Emanuel Mamana el jugador de Lyon aparece como la primera sorpresa en la lista de San Paolo si bien muestra muy buenas cualidades defensivas y tiene facilidad para salir desde abajo personalmente creo que le falta un poco más de experiencia para jugar en la selección porque apenas disputó 25 partidos en la temporada y logró anotar un solo gol espero que le vaya muy bien porque para varios equipos es un central común mucho futuro y por eso ya posaron sus ojos en él el siguiente nombre que aparece en dicha lista es Gabriel Mercado actualmente en el Sevilla San Paoli conoce al defensor de River por justamente su paso por el club andaluz el ex jugador de estudiantes fue un fijo en el once del técnico en el conjunto español además ofrece varias alternativas debido a que puede desempeñarse tanto como lateral como de central algo muy útil en un jugador el player finalizó la temporada con un total de 40 partidos disputados en los que logró marcar tres tantos el primer nombre de la lista que juega en el ámbito local es Jonathan Maidano el central surgió en los Andes por fin le llegó el premio a la constancia y a buen nivel que viene manteniendo hace unos cuantos años el jugador de River es una pieza clave en el equipo multicampeón de Marcelo Gallardo y hace tiempo que debería estar en la selección le llegó el momento y ojalá le den la chance de mostrarse y que le vaya bien el ex Boca jugó 21 partidos en lo que va de la temporada sin marcar en el arco de enfrente otro de los nombres del ámbito local es Nicolás Tagrafico después de que el patón Bausa le negara la chance de jugar en la selección debido a su estatura Sampaoli le da la chance de mostrarse en plano internacional un lateral que a pesar de la corta edad que tiene ya se convirtió en un referente y capitán de independiente es una de las caras nuevas del recambio que propone Sampaoli me parece que tiene grandes chances de ser titular en este nuevo ciclo estos dos partidos tienen que servirle de prueba y ojalá le vaya bien por el bien de toda la Argentina el ex Banfield lleva disputado 21 partidos sin marcar ningún gol el último jugador en la línea defensiva es José Luis Gómez al fin le dan la oportunidad al mejor lateral que tiene el fútbol argentino por lejos si bien Gómez bajó un poco el nivel que mantuvo en el alumno campeón sigue siendo un muy buen jugador clave para el esquema de Sampaoli en el que los laterales tienen que hacer el ida y vuelta los 90 minutos del partido algo por lo que se destaca al jugador del granate velocidad, llegada al área y buen retroceso son las principales virtudes del lateral surgido en Racing Club varios clubes posaron sus ojos en él es cuestión de tiempo que emigre al viejo continente en lo que va de la temporada tiene 26 partidos sobre la espalda con un solo gol anotado en el mediocampo nos encontramos con Ángel Di María el fideo tuvo un buen rendimiento a pesar del fracaso del PSG por lo que no me sorprende su llamado al seleccionado lo que sí me llama la atención es la posición en la que Sampaoli tiene pensado en colocar al ex Real Madrid dejaría de ser extremo para pasar a ser un volante interior lo que me llama la atención es que Di María podría hacer el ida y vuelta que es tan necesario para este nuevo entrenador el fideo que es pretendido por el Inter de Milán y Barcelona disputó 43 encuentros en los que logró marcar 14 goles y marcar la buena suma de 15 asistencias otra sorpresa en esta lista es Eduardo el Toto Salvio que llega a la selección después de una buena temporada marcada en el Benfica y viene de meter un gol en la final de la Copa de Portugal sumando así su título número 10 con el conjunto portugués yo pensé que el que iba a ser convocado iba a ser Franco Sergi ya que tuvo una temporada bastante similar a la del ex Danus pero finalmente Sampaoli se decidió por el jugador que jugó 42 partidos, marcó 9 goles y registró 10 asistencias otro nombre en la lista es Lucas Biblia en mi opinión personal yo creo que Lucas Biblia es otro que tendría que estar en la lista de los no citados si bien es un buen jugador tanto de marca como de juego hay otros jugadores que tendrían que tener una oportunidad en la selección mayor el ex Argentino Juniors tuvo una aceptable temporada en la que marcó 4 goles, registró la misma cantidad de asistencias y todo esto en 34 partidos disputados actualmente está cerca de fichar para el Atlético, no si, para el Atlético Club Milan otra de las sorpresas de la lista es Guido Rodríguez cuando me enteré que iba a ser convocado dije ¿qué? ¿Guido Rodríguez? después investigué un poco más y me di cuenta que se está mandando tremenda temporada por lo que su citación la tiene más que merecida se caracteriza por la férrea marca en la mitad de la cancha y por los retrocesos para cubrir las subidas del rival además apuesta a la descarga rápida para salir rápido de contra en México ha perfeccionado el remate de media distancia disputó 31 partidos en lo que logró marcar 5 goles Leandro Paredes de la Roma buscado para el campeón de Italia, la Juventus una de mis cuatro debilidades en esta lista excelente mediocampista central que con el paso de los años fue retrasando su posición en la cancha lo que le permitió crecer en su variedad de juego ya que tiene muy buena marca una excelente visión de juego buen pase corto y buen disparo de media distancia tras el paso por equipos italianos de mitad de tabla para abajo llegó a la Roma en la que logró destacar por sus buenas actuaciones y se ganó un puesto como indiscutido con la Loba Italiana gracias a la excelente temporada que tuvo en la que disputó 41 partidos y marcó 3 goles le llegó la ansiada situación a la selección otro de los jugadores que va a cambiar su posición en esta selección es Eber Vanega el jugador del Inter de Milán, Eber Vanega tuvo una temporada acorde a su equipo empezó a regular, repuntó para arriba con buenas actuaciones y al final de la temporada volvió a un flojo rendimiento en el ex jugador de Sevilla que en los últimos años se convirtió en un jugador de creación ofensiva sería colocado como número 5 en la nueva selección posición que conoce bien por su función cuando jugaba en Boca Juniors que hizo ganarse el viaje a Europa es una apuesta interesante que va a hacer Sampa hoy veremos qué tal le sale por el momento el ex jugador del equipo Che disputó 33 partidos logrando marcar 6 goles una de las nuevas caras en esta selección es Manuel Lanzini el jugador del West Camp se ganó su lugar en la selección a base de buenas actuaciones a pesar de la mala temporada de su club luego de que se fue a Emiratos Árabes Unidos momento en el que yo creí que había terminado en su carrera los Hammers de la Premier League posaron sus ojos en él y hoy se ha hablado de una posible venta a los grandes de Inglaterra las ideas y la creación es algo que le sobra a este talentísimo jugador algo que la selección le viene faltando bastante el ex River terminó la temporada con 8 goles en 39 partidos jugados jugadores del ámbito local son dos en la media cancha el primero es Marcos Acuña la temporada que está teniendo el huevo Acuña encendieron los reflectores y todos los hinchas que miran fútbol argentino pidieron al jugador de Racing para la selección ya disputó minutos en la selección en los que se mostró muy bien e hizo sentir que no le pesaba para nada la camiseta argentina en lo que va de la temporada jugó 20 partidos anotados 20 partidos jugados disculpen anotó 7 goles y registró 8 asistencias el segundo jugador de la selección que juega en el ámbito local es Nacho Fernández el salto de calidad que pegó Nacho Fernández en este último tiempo no pasó desapercibido por nadie el jugador de River está teniendo una muy buena temporada en la que el juego asociado y la creación de ocasiones de gol se destacan por sobre todas sus otras cualidades si bien no destaca por sus goles ya que marcó un solo tanto en 23 partidos muchos de los goles del millonario nacen o parten desde sus pies Joaquín Correa es el último mediocampista de esta selección el Tuku es otra de las sorpresas en esta lista si bien es sabido que el Tucumano es una de las debilidades de Sampaoli no lo esperaba su convocatoria buena temporada en el conjunto de Sevilla aporta muy bien en la creación de ocasiones de gol debido a su facilidad para sacarse jugadores de encima a puro regate y habilidad el surgido en Estudiantes de la Plata jugó 34 partidos y marcó 8 goles en la delantera tenemos a Lucas Alano el buen momento que tiene el jugador de River hizo que a fuerza de goles tenga su lugar en el seleccionado al que no le faltan delanteros estrellas para citar el pipa o el flaco fue y es una de las claves de los torneos que ganó River y sin duda tiene futuro europeo estuvo cerca a principios de año de irse al fútbol chino pero por una oferta que era más que interesante priorizó lo deportivo y su decisión detrajo sus frutos marcó 12 goles en 27 partidos jugados el ex jugador del Colón buscará ganarse algunos minutos con el nuevo seleccionador se habla de una posible transferencia al Borussia Dortmund de Alemania el siguiente jugador es Gonzalo el Pipa y Guaini que decir del Pipa que es una estrella mundial y es considerado por muchos como el mejor nuevo del mundo eso ya se sabe que a veces se siente que no puede rendir con la selección eso ya lo sabemos Gonzalo Higuaín es uno de los pocos que son citados que tiene una nueva chance bajo el mando de Sampaoli y no nos podemos quejar es difícil dejar afuera a un jugador que metió 32 goles en 55 partidos si bien fue citado se dice que no va a jugar el partido contra Brasil debido a que el cuerpo técnico le va a dar una semana de vacaciones tanto a él como a Dybala luego de jugar la final de la Champions pero hay que ver el siguiente jugador en esta lista es alguien que ya conocemos todos Lionel Messi nada que opinar de Messi ya sabemos todo lo bestia que puede llegar a ser adentro y afuera del terreno de juego todas las palabras y elogios que venga a decir ahora no van a alcanzar para describir al mejor jugador que pisó este planeta tierra yo la verdad que no lo vi jugar a Maradona pero lo que hace Lionel Messi con la pelota no lo puede hacer nadie más un registro en la temporada de 54 goles si 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 54 5-4 y escuchen en 52 partidos locura total un gol cada 82 minutos jugados no solo eso sino que también aportó al equipo con 19 asistencias extraterrestre total por último voy a dar mi opinión sobre mis tres últimas debilidades en la convocatoria el primero es Mauro Icardi y si ya era hora hay que darle mérito a San Paolo y por citarlo a pesar de lo que se dice que el vestuario no lo quiere está sobrevalorado que no sé cuántas excusas se dijeron en los medios televisivos y medios de comunicación no solo televisivos hay que pensar en el bien de la Argentina e Icardi hizo méritos suficientes como para ganarse una oportunidad de la selección ahora es su turno de mostrar si está a la altura o no aunque para mí lo va a estar el jugador del Inter marcó 26 goles en 41 partidos en la temporada que acaba de finalizar para todos los que ven y siguen mis videos de FIFA saben que el Papu Gómez es un jugador que vengo pidiendo hace tiempo en la selección está teniendo un buen nivel hace tiempo en Europa y este año fue su boom con la temporada histórica que se mandaron con el Atalanta el jugador Instagramer es referente y capitán de su equipo por lo que yo creo que no saldrá de su club y por lo menos se va a quedar una temporada más para disputar la Europa League cuando mete un gol el Papu Gómez con la selección quiero que todo el mundo se ponga a bailar el Papu Dance sin falta disputó 39 partidos en la temporada marcó 16 ocasiones y asistió en otras 12 está dentro de la lista de los posibles MVP de la liga italiana por último el jugador sensación el jugador del momento la joya Paulo Dybala pretendió por todos los grandes de Europa el joven cordobés brilla en la Juventus no vamos a aclarar eso si nos ponemos a pensar por qué está en la selección porque es más que merecido raramente Bausar no lo utilizó mucho pero creo que Sampaoli va a saber llevarlo y acoplarlo en la selección en la Juventus lo están retrasando a una posición más de armador de juego y creo que le vino perfecto está sacando lo mejor de él al igual que Guay no se le ha tenido en cuenta para el primer partido en la temporada que pasó registró 49 presentaciones de la mano de 19 goles los jugadores que creo que faltan en esta lista aunque algunos no fueron citados por lesiones son Javier Mascherano central del Barcelona Mateo Musaccio nuevo central del Milan Iván Marcone mediocampista central del Anus Guido Pizarro mediocampista central de Tigres de México Franco Servi extremo del Benfica Lautaro Acosta extremo del Anus Ramiro Funes Mori defensor central del Everton inglés Sebastián Drucci delantero de River Plate Santiago Azcacíbar mediocampista central de Estudiantes de La Plata y por último Darío Benedetto del club atlético Boca Juniors yo formaría en la selección de la siguiente manera Sergio Romero en el arco José Luis Gómez como lateral derecho central de Mascherano y Musaccio Italia Fico como número 3 en el medio estarían Paredes y Pizarro y para la creación del juego Messi Dybala y el Papu Gómez como 9 goleador yo lo pondría a Mauro y Carmi el primer once que paró San Paoli fue con su esquema predilecto 3-4-2-1 el flamante de la albiceleste eligió a Sergio Romero Gabriel Mercado Emanuel Mamana y Nicolás Otamendi Eduardo Salvio Lucas Viglia Eber Vanega Ángel Di María Lionel Messi Paulo Dybala y Gonzalo El Pipa Higuaín el segundo equipo que paró en cancha fue con Sergio Romero José Luis Gómez Jonathan Maidana Nicolás Otamendi Gabriel Mercado Eber Vanega Lucas Viglia Lionel Messi Paulo Dybala Ángel Di María y Gonzalo El Pipa Higuaín esto es todo por hoy no te olvides de dejarme en los comentarios que pensás de la nueva selección te invito a darme tu posible formación en la caja de los comentarios a quienes convocarías y a quienes no no te olvides de dejar tu like si es que te gustó suscribirte al canal para ver más videos así no te olvides compartir con tus amigos para seguir creciendo día a día y no te olvides de sonreír ante las adversidades que puedas cumplir todas tus metas objetivos y desafíos que sean muy felices saludos